Televisa presenta. Tengo listas las luces, las cámaras, pero para poner este programa en acción, solicitamos la presencia de mi familia disfuncional, así que recibamos con chiflidos, gritos y aplausos a Lechuga. El Zac Efron de mi familia, Edi Pilar. Coqueta con buenos chamorritos, Regina Blandón. La nariz más talentosa de su casa, Ricardo Fazle. La sonrisa que brilla, Ricardo Margale. Y mi chiquirrita bailadora, Mariana Echeverría. Hoy nos hemos rifado con nuestro público. ¿Por qué? Porque no ha sido suficiente una hermosa y talentosa mujer. Hoy tenemos a dos invitadas de lujo. Ellas son la Pocahontas mexicana, Dalila Polanco. Y la envidia de Araceli Arámbula, Excelsa. ¡Ay, un aplauso para mi familia disfuncional del día de hoy, por favor! ¡Qué bonito! Hoy estamos muy equilibrados, hombres y mujeres. Siéntense, por favor, bienvenidas, Dalila, Excelsa. ¡Hombres y mujeres y a mí no me dijo! No, por eso, no. Cuatro y cuatro. Tú estás muy bien, Excelsa. Ah, bueno, ok. Con esas piernotas. ¡Qué barbaridad, Excelsa! ¡Mire, tiene dos! ¡Mire qué cosa tan seductora! ¡Qué buenos muslos! ¡Ay, sí! ¡Es que no me rasuré, perdón! Como ven, la diversión hoy se duplicará. Igual que todo el contenido exclusivo que tendremos para todos los que se animen a entrar ya y donde podrán ver todo lo que no podemos mostrarles en televisión. Además, les recuerdo a todos, mis amados tuiteros, que nos vemos también en arroba Mecaigo de Risa, comentando con el hashtag El martes es del 5. Sí, porque el martes es de Mecaigo de Risa. ¡Ay! ¿Qué les parece si arrancamos con un poco de calentamiento? Pero no del calentamiento que ustedes ya dominan, me refiero al de la agilidad mental, que es donde me siguen debiendo algo. Así que todos a jugar, ¡Teléfono Descompuesto! A ver, Mariana, ven. Tú me querías decir algo, Mariana. ¿Qué pasó? ¿Eh? Tú me querías decir algo. Ah, es que dijiste el calentamiento y dije yo quiero calentar. Pero no de ese calentamiento, por eso no te dejé hablar, porque eres muy perversa. Empiezo en la fila con Fast Leach, Regina, Lechuga, Excelsa, Margalef, Dalila, Eddie, y quien va a adivinar es... Mariana. Le mostraré una película al primero de la fila, misma que deberán comunicar a sus compañeros a través solo de mímicas y sonidos para que el último, en este caso la última, logre adivinar de qué película se trata. ¿Empiezas tú, Fast Leach? La película es esta. Corre tiempo, ahora. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! A ver, ¿otra vez al principio? Ok, ok, ok. ¿Y luego? ¡Qué tiempo! ¡Qué bonito! Está increíble, está increíble. Sonido sí se vale, o sea... Ah, ok. ¡Ya no tienes tiempo! ¡Ya! Ahí va, fíjate. ¡Ah, fíjate! ¡Tiempo! Pero tú ando igual, excelsa. Margalef, pásaselo. Ok. ¿Y luego? ¡Tiempo! Fue una gran interpretación de excelsa, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Fíjate, Dalila, ahí te va, mira. Así, así, ¿eh? ¡No, hazlo bien! ¡Se asustó lo hice bien! ¡Así lo hizo! ¡Sin agresiones, excelsa! ¿Esa es la película? Sí. ¡Más tiempo! ¡Ay, no interpreta nada! Este no sabe nada. Debería ser contador público. Venga, Dalila, tú lo... ¡Ah, esto estuvo bueno! Recuperó un poco el camino. ¡Ah! ¡Bum! ¡Ah, por qué, se te ahorita! ¡Tiempo! Lo hizo... hizo... una copia calca. ¡Tiempo! 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 Tú puedes, Eli. ¡Eva con buen ritmo! ¡Eva con buen ritmo! ¡Eva con buen ritmo! ¡Tiempo! Estás en One Direction, Deni. ¿Y ya? ¡Tiempo! Fíjate, Mariana, ven. Da un paso al frente, Mariana. Te voy a ayudar un poco. Sí. ¿Sí? Sí. Porque además, sé que te cuesta trabajo eso de las películas, pero lo demás lo haces muy bien. Es una película, es musical y además se ha hecho obra de teatro. ¡Ya lo sé! Tiempo te preocupes. Piénsalo bien. Es que ya me acuerdo. No te voy a dar otra oportunidad. ¿Qué película es? ¡El fantasma de la ópera! ¡El fantasma de la ópera! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡A sus lugares! ¡A sus lugares! ¡Bravo, equipo! ¡La primera que adivino! Y usted que me dijo un montón de cosas de mi interpretación. ¡Fantasma! 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 ¡Tiempo! Les voy a decir qué es lo que me gustó de esta celebración. La cara de Excelsi y de Dalila. Fue así de... Es que parecían... ¡Sí! Pero parecían todos drogados. Se pusieron a saltar como el ojo. Nosotros no sabemos nada de eso. Yo pensé que era Ghostbusters. Sí, claro. Dijimos... ¡Ghostbusters! Bueno, había un fantasma. No estabas tan perdido. Pero al final el... ¡Ah! Salió muy bonito. Yo ya lo sabía desde el principio. ¡Ah, tú desde el principio! ¡Ay, sí, acá! Esperamos todos sus comentarios a través del Twitter. Recuerden darle follow ahorita mismo a arroba mecaigoderiza y comentar con el hashtag el martes es del 5. Vayan preparando sus billeteras y tarjetas de crédito porque les quitaremos hasta el último centavo al venderles los productos más originales y exclusivos al regresar aquí a Me Caigo de Risa. Improvisar una historia requiere de mentes aceleradas, ocurrentes y trastornadas. Por eso, me preocupa jugar con Margalev, Eddie y Excelsa, el ABC de la historia. Tendrán que construir una historia basada en una situación que yo les indicaré, donde cada uno deberá empezar su narración con la letra del abecedario que les corresponda hasta llegar a la Z. Situación. Tres payasos... ¿Yo? En una fiesta infantil. Son tres payasos en una fiesta infantil. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡A dónde está el payaso! El burro viene corriendo, 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 corriendo. El burro. Como diche, ¿qué diche? ¡Diandres, no sé qué decir! ¿Qué te pasa? Y el elefante venía a la fiesta y caminaba triqui, 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 tri. ¡Fuerte, niños! Necesitamos que griten fuerte para que nos acerquemos. Tiene que empezar con la letra, Excelsa. Tiene que empezar con la letra. ¡Gracias, niños, por gritar! ¡Muchas gracias! ¡Higos y almendras van a poder comer en la fiestita! ¡Indios y vaqueros vamos a jugar! ¡Yo soy un vaquero! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Uh, Jonás, estante quieto! ¡No molestes al pobre Marguita! ¡Qué los demasivos van a comer en esta fiesta! ¡Los demasivos! ¡Horales, madrichitas! ¡Oh! ¡Ora cómo te adelantaste! ¡Porque a ti te tocaba la O, pero no importa! ¡No! ¡Tú vas con la O, tonto! ¡Yo era la N! ¡Pues entonces sígale, porque yo dije, ¡oh! ¡Ora cómo te adelantaste! ¡Pesa bien lo que ves antes de decir tonterías! ¡Qué buena onda la letra que me toca! ¡No! ¡Rápido! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Se nos acaba el show! ¡Sandillas y melones para esos higos! ¡Te daré un beso de alegría! ¿Un qué le vas a dar? ¿Un qué le vas a dar? Besos con B grande, si ni lo pienses. ¡Un beso con B chica! ¡No, varios besos! ¡Me va a dar varios besos! Windows hay que abrir para que los niños hagan a pasear. ¡Si lo ponen, si lo ponen, si lo ponen! ¡Son los cuintle! ¡Échale a los cuintle por allá, que me dan miedo a los perros! ¡Ya, ya, ya! ¡Hay que dejar de decir tonterías! ¡Estamos aburriendo a los niños! ¡Zorritos también llegaron junto con los elefantes! ¡Tiempo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Sabes qué, Excelza? Veo aquí una oportunidad importante de trabajo. O sea, payasitos para zoológicos y mercados. Porque elefantes, higos, manzanas, zorritas... ¡Ah, a ver, hijo! ¡Haz con las letras que me tocaron a mí, mijo! Que no le digan que no le cuenten. Que traigo para ustedes lo que necesita. Lo que le falta a su mente. Es este increíble producto que no sirve para nada. Pero que son buenos para mañosear. Que venga Dalila, la sexy y sensual y el bien ponderado, guapo y sensual Fastlitz a jugar el Infomercial. Deberán utilizar todo su carisma para vendernos algunos de los productos que se encuentran en la mesa. Una vez que lo intenten, les daré una nueva oportunidad de hacerlo, pero de diferentes maneras. ¿Cuál va a ser el producto que ustedes escogerán vender? El testibulto. El testibulto. Agarren los tres testibultos. Pónganse aquí, por favor, en el centro. Están listos, su público los está esperando en casa y también aquí en el foro están listos, ¿verdad? ¡Sí! Ok, testibulto, corre Infomercial, toma uno. ¡Acción! Nick, ¿estás harto de que ninguna mujer te pelee? Pues llegó para ti Testibultos. El producto que ha levantado la autoestima de millones de hombres. Ay, solo colócalo en medio de tus ingles y listo. Sí, eres un solterón. Ponte tus testibultos y súbete a un pecero lleno. Selecciona a la chica que deseas y dale un repegón. Además, si no tienes trabajo, podrás trabajar de stripper, como yo. ¡Ah, claro! Llama y te enviaremos nuestros tres tamaños. Porque con el nuevo Testibultos tendrás chicas a tu multos. ¡Bruh! Dios santo. O sea, como productor de la Infomercial, hubo entusiasmo, hubo muy buen timing. Sí. Lo que no hubo fueron ventas. ¡Ah! Entonces les voy a pedir, por favor, que lo hagan, pero ahora lo hagan más excitados. Necesito más excitación. Ok. ¿Ok? Muy bien. Muy calientes. Muy, muy... Prendidos. Ah, calientes. Ok, Testibultos, excitados, toma dos. ¡Acción! Ay, estás harto de que ninguna mujer te ve. Estás harto, estás harto, estás harto. Ay. Llegó para ti Testibultos. Ay. El producto que ha levantado la autoestima de millones de hombres. Se les apó un hueso. Colócalo, colócalo en medio, en medio de tus ingles. En medio de tus ingles. Ay, sí, colócalo ahí, colócalo ahí, ahí, ahí. Ay, listo, listo. Ay, listo, 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 listo. Listo, listo. Ay, sí. Si eres un solterón, ponte tus Testibultos y súbete a un pecero lleno, selecciona a la chica que deseas y dale un reperdón. Ay, además, si no tienes trabajo, podrás trabajar de stripper. Ay, como yo, como yo, como yo. Llama y te enviaremos nuestros tres amaños. Porque con el nuevo Testibulto tendrás a las chicas por tu mundo. ¡Bravo! ¡Qué manera de elevar las ventas, señores! Un aplauso para mis vendedores, Estrella. ¡Ay, qué bonito Testibulto! ¿Les han tocado los calores y los agarrones del metro? ¿O ir de pie escuchando música a todo volumen de los camiones? Pues ya no se preocupen, familia, que de aquí en adelante la producción de Me Caigo de Risa los mandará por ahora a Excelsa, a Eddie y a Faslich, donde Lechuga irá al volante en el taxi. Empieza Faslich y cierra Eddie. Justo ahí, ¿ok? Recuerden, el personaje aparece en pantalla. Tiene que adivinar, Lechuga. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Pásale, pásale! ¿Qué tal, Jefe? ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿A dónde le llevo, Jefe? Lléveme a lo mejor a la izquierda, puede ser, a lo mejor, no lo sé, quién sabe, a lo mejor derecho, no lo sé, puede ser, quién sabe. Oiga, ¿y cómo anda la lucha, eh, don Capulina? ¡Cambio! ¡Excelsa! ¡Excelsa! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me estás dando un beso, Al. ¿Puedes hablar, puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Pero qué dices? ¡Eres peluda! ¡Soy peluda! ¡Ah, no, güey! ¡Ay, ay! ¡Cómo me gusta comer almendras! ¿Comer almendras? ¿Comer almendras? Sí, y tengo dos hermanitas también. ¡Ay, cantamos! ¡Son hombres, son hombres! ¡Cantamos canciones! ¡Y somos chiquititas, chiquitas y peludas! ¡Qué cosa rara! ¡Sí, no me griten la oreja! Yo tengo aquí un par de nueces, ¿no las quiere probar, Alvin? ¡Ah, sí! ¡Ah, Alvin, cambio! ¡Adelante, Eddy! ¡Vale! ¡Hola, mi Chato! ¿Cómo estás, Chato? ¿A dónde me vas a llevar? Donde quiera, ahí está el detalle, donde quiera usted. Ahí está el detalle. Es Mario Moreno, ¿verdad? Oye, sí, pero échamelo bien. Oiga. Eso. Adiós, muerito. ¡Adiós! ¡Adelante, Pazlich! Qué barro, ¿cómo trabaja este taxi, eh? Súbale, súbale, jefe. ¿Qué pasa, jefe? Ándale. Ay, caray. Ay, caray. Ay, caray. Ay, caray. Ay, caray. Ay, caray. ¿No tendrá un poco de albice? Oiga, tenga cuidado que mi tablero es de madera. No. ¿Es de madera, pájaro loco? ¿Qué es eso? Caray, caray. Los gran hijos de su madre. No. Su májaro loco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Ay, marcito, corazón. Yo te doy no sé qué. ¿De dónde es? Perrimante, Perrimante. Que cante, que cante, Don Pedro. Yo soy de... ¿Qué bonito le salió? Fíjate, el taxista con cara de medio sonso, pero muy amable. Muy amable. Ya me duele la mandíbula que no tengo. Y qué raro Pedro Infante cantando como argentino, ¿no? Suena bonito. Si me suena con el tono. Amorcito, corazón. Yo tengo tentación de un beso. Ya me enteré que andan imparables. Que todos ya andan en novelas, en obras de teatro, en programas deportivos. Vaya, hasta encuerándose en las revistas. En fin, que andan muy alzaditos. Pues a los que voy a alzar, pero de más. Y a mi manera, es a Regina, Mariana y Excelsen Pajaritos a volar. Muy bien, qué bonito. Deberán desarrollar una conversación con la situación que yo les indicaré misma, en la que deberán incluir elementos de una categoría especial. Si se demoran más de cinco segundos, repiten o se equivocan, los mando a volar. Isa, cuando tú me digas que están correctamente bien agarradas y que podemos empezar, en ese momento empezamos. Ok. A Isa no le pusieron nada. A mí le va a consultar. La situación es, me hice pipí en la cama. ¿Nita? Y tendrán que desarrollar la situación con cartas de la Lotería Mexicana ahora. Ay, me hice pipí en la cama porque estaba soñando que era la sirena. Y entonces pensé que estaba en el mar y me hice pipí como si estuviera en el mar. ¿Sigo yo? Ah, y cuando estaba justo ahí nadando como la sirenita, llegó el borracho y me dio algo para tomar y me quedé bien contenta porque se me secó la cama. Sí, pero gracias a Dios había un cantarito ahí. Entonces, si te volvía a dar ganas de hacer pipí, pues ya tenías el cantarito ahí. Sí, yo me puse bien nerviosa porque pensé que había un alacrán. Y entonces por eso me hice pipí también. Y justo el alacrán se estaba subiendo a un nopal y ahí me salió todo el chorrito. Era el nopal. No era nopal, no era nopal. Era un árbol frondoso, un árbol frondoso, donde lo confundiste con un nopal. El diablo te va a castigar por mea... por pipiona. No, y de repente había una cosa que se movía y se movía y se movía y me hizo hacer más pichilín porque era como una serpiente. ¿Qué dijiste? Como una serpiente que se movía y se movía. Nadie le está ayudando, nadie le está ayudando a la serpiente. Muy bien, Mariana. Sí, pero a la serpiente es muy fácil controlarla con un bandolero. Bandolero, bandolero, bandolero. Tú tocas el bandolero, el bandolero. ¡No sirve bandolero! ¡No, al frente! ¡Panjelitos, hola! ¿Qué? ¡Sí se llama bandolero! Ode al juego, no al jugador. Lo siento, Mariana. Situación, Excelsa, Regina, están en un masaje erótico. ¿Me puedo ir a mi casa? O sea, con calambre. Y tienen que hacerlo con canciones de Juan Gabriel. No sé ni una canción de Juan Gabriel. Digo Excelsa, corre tiempo. Ahora. Estaba haciéndome un masaje erótico. El hijo de mi amiga. ¿No? ¿No hay una canción que se llame el hijo? ¿No? ¿Ay, no? ¡Pajaritos, a volar! Y tenemos una ganadora, Regina Blandón. ¡Pajaritos, a volar! ¡Pajaritos, a volar! ¡Chico, pie! Todas sus opiniones y comentarios que giran en el Twitter, arroba Mecaigo de Risa. Recuerden hacerlos con el hashtag, el martes es del 5. ¿Quieren ver a todos nuestro alento en pelotas? ¡Pajaritos, hijo! Pues no se despeguen de su televisor, porque al regresar los veremos montar a un escenario inclinado donde se les caerá todo sin censura en Mecaigo de Risa. Por primera vez, veremos a todo nuestro elenco jugar en pelotas. ¡Ah, qué bien! Así es, tengo listo el escenario perfecto para ver la gran final de un partido de básquetbol donde todos formarán parte del escenario inclinado. ¡A menear el peluche, Excelsa! ¡A sudar el peluche! Sí, porque soy pelota se van a pensar que soy güey. Todos pasen por atrás. Como pueden ver, tenemos un muy bonito gimnasio de básquetbol. Tenemos trofeos, tenemos el agua refrescante e hidratante, la banca, los aros, las fotos, en fin, hasta los vestidores. Así que yo pregunto, ¿allá en casa están listos? ¿Aquí en el foro están listos? ¡Sí! Pues luces, cámara y acción. ¡El público en el estadio está enloquecido! ¡Las mujeres gritan! ¡Y entran las porristas a calentar el ambiente! ¡Vamos, amigos! ¡Venga, venga, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Las marmotas, las marmotas! ¡Las marmotas! ¡Marmotas, marmotas! ¡Encesten las pelotas! ¡Marmotas, marmotas! ¡Marmotas! ¡Marmotas! ¡Enceten las pelotas! Las purristas de las marmotas son reconocidas mundialmente por sus pirámides acrobáticas y ellas harán muestra de una de ellas. ¡Súbete! ¡Pirazo! Y dice... ¡Así! Y después de esa exhibición súper ágil de porras ha llegado el momento de que ellas reciban con sus pompones arriba a los jugadores del equipo local. ¡Las marmotas! ¡Marmotas! ¡Y entran los jugadores! ¡Marmotas! ¡Aquí está! ¡Listo, competiro! Y después de presentar a los locales es el momento de conocer a sus contrincantes, los que vienen de visitantes, los chahuiles de San Juan. Empiezan a hacer sus calentamientos previo al partido. cada equipo calentando. ¡Marmotas! 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 ¡Las pelotas! En ese momento sube a la cancha un guapo, sensual y sexy árbitro, que ese soy yo. Después de reponerse de la ruptura de tobillo, el árbitro hace que entre el jugador con la pelota. ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Empieza el partido! ¡La pelota! ¡Es el piloto! ¡Tiran para el otro lado! Recuerden que se están llevando el gran trofeo del universo mundial del básquetbol del continente americano. ¡Viene en ese momento contraatácalo! ¡Ey! ¡Tiempo foul! ¡Foul del equipo local! ¡Así que venga el pequeño Harry Potter! ¡Dos tiros! ¡Dos tiros a favor de los caballeros de Guamuchi! ¡Vaya! ¡Canasta! ¡Continúa el partido! ¡Muy bien! ¡Todos contraatacan! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Termina el primer tiempo! Termina el primer tiempo, el balón. Y han llegado el momento de hidratarse. Hidratarse, chicos. Todos a hidratarse. Las porristas recuperen la compostura. Muy bien. ¿Ok? ¡Mamotas! O sea, a ver, ¿por qué va a hacer eso? ¿Por qué? Es una manera de hidratarse muy diferente. Y es momento del show del mediotiempo. Un aplauso para el toro alce. ¡Mamotas! Pásame la toalla. La toalla. La toalla, pásame. ¿Cuál toalla? ¿Cuál toalla? Y es cuando la mascota cierra con un brinco espectacular. ¡Mamotas! Marmotas, marmotas, encesten las pelotas. Marmotas, marmotas, encesten las pelotas. Marmotas, marmotas, encesten las pelotas. Termina el descanso y comienza el segundo tiempo. Las porristas salen, salen a refrescarse fuera de la cancha. ¡Mamotas! ¡Mamotas! ¡Yo defiendo! ¡Yo defiendo, compañero! Y empieza el segundo tiempo, ¡ahora! No se quieren mover. ¡Tienen que jugar! ¡Venga, Pazlich! ¡Venga, Pazlich! ¡Espérese! 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 ¡Gana! 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 ¡Colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡No! ¡No! ¡Seguimos atentos a todo lo que nos están escribiendo en arroba mecaigo de risa con el hashtag El martes es del 5. Así que no se queden sin participar. Participen. Agarren su celular, su tableta, su computadora. Vayan a Twitter. Y ahorita mismo en arroba mecaigo de risa, denle follow. Hay objetos raros en el mundo que no les encontramos la forma de nada. Pero para eso... Por ejemplo, ¿qué? A usted. Como yo. Pero para eso nuestro elenco nos ayudará a descubrirlos al entregarse en cuerpo. Y nada más en cuerpo, pero al regresar a mecaigo de risa. Me gusta que después de este primer escenario inclinado ya los bailes son de cojito, ¿no? Porque repartimos con todo. Muy bien. Familia, qué difícil es ser padre en estos tiempos. ¿A poco no, Margale, Fastly, los padres de esta familia disfuncional? De repente, les queremos contar cuentos a los hijos para que duerman. Pero la verdad, nos hacemos bolas con las historias y terminamos contándoles algo que no tiene nada que ver con nada. Pues eso es más o menos lo que vendrá a ser Lechuga, Regina y Margale en puros cuentos. ¡Eso, celebre! Que se vea la actitud y la energía. ¡Qué bonito! Choreros, yo sé que sí son los tres. Entonces, el casting no estuvo mal para... En esta ocasión lo que van a tener que hacer es que entre los tres tendrán que narrarnos de manera creativa e interesante el cuento de Romeo y Julieta. cada vez que aparezca una extraña palabra en pantalla tendrán que incluirla en su narración hasta que yo les diga cambio para rolar sus turnos tres palabras cada uno y hacemos el cambio como yo los veo están acalorados de ese lado les tengo un regalito por favor Isa, llévales un bulubo para que no digan que no los atiendo y los consiento yo me quedo uno pero llévales a ellos ustedes todavía no se los ganan muchas gracias Isa para que se refresquen un poquito para que vean que si los quiero tiene cuerpo de bulubo esta muchacha gracias, gracias, gracias no hablamos de Isa, excelsa muy bien, ¿estás listo lechuga? empiezo contigo palabras en pantalla corre la historia de Romeo y Julieta ahora muy bien, esta es la historia de dos jóvenes dos jóvenes Romeo y Julieta estos dos chicos en el proceso de la historia se daban besos congelados y quedaban así entonces Romeo tenía un primo Benvolio y un amigo Mercurio ¿no? entonces de pronto se encuentran con Teobaldo el primo de Julieta y se estaban dando unos buenos guamazos en donde de pronto matan a Mercurio no sí, sí y nace Magneto que era amigo que era amigo que era amigo de Romeo eran amigos eran amigos muy, muy buenos amigos y de pronto Romeo mata a Teobaldo que era primo de Julieta cambio en el, sí sí, sí un, un rollo ¿no? un rollo este Romeo mata a este hombre Teobaldo que era primo de Julieta es que deben saber que eran dos familias los Capuleto y los Montesco eran una piña colada no, o sea era como una piña pero todos juntos de emociones porque está mezclado piña colada de emociones entonces Romeo dice chin que voy a hacer porque se amaban Julieta y Romeo este no sabían cómo refrescarse su amor ahora este Julieta 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 trató de ponerse un bikini no no se usaba no se usaba estaba gorda ¿o qué? estaba gorda pero no se había depilado no se había depilado cambio entonces él estaba muy enamorado Romeo estaba muy enamorado de Julieta o sea él la veía él le entraba calor o sea ay él tiene calor entonces ella estaba en su casa y él va al balcón ¿no? se postra bajo el balcón a declararle su amor y le dice es verdad ángel de amor ay, ay, ay que en esta apartada orilla a mí se me antoja llevarte a unas buenas y ricas vacaciones ¿y la conquista? ajá Acapulco la invitó a Acapulco le dijo porque a mí me encanta la agüita de coco ¿no? entonces así pues nos vamos allá tú no le digas a tus papás ¿no? nos vamos y un fin de semana acá lo cochona cambio entonces se odiaban se odiaban y de pronto con la muerte de Teobaldo este Romeo tiene que irse exiliado de Acapulco entonces dejó ahí a Julieta tirada en la arena y tenía un cuerpo así como bien bubulubuena ¿no? estaba así bien sabroso así tirada en la orilla mientras mientras que Romeo escapaba de la playa para irse al exilio con Fray Lorenzo Fray Lorenzo con Fray Lorenzo exactamente que dicho sea de paso a Fray Lorenzo le chocaba el mar por eso vivía ahí a lo lejos en una montañita odiaba el mar cambio entonces Romeo va con Fray Lorenzo llega y le dice oye yo tengo que ya se habían puesto él y Julieta de acuerdo en que querían morir juntos de amor este casarse casarse primero pero no podían porque estaban peleados vamos cerrando porque se empezaba a derretir derretirse ese núcleo familiar de los Capuleto y los Montesco entonces llegó con Fray Lorenzo a pedirle una pócima habían hecho un plan Julieta y Romeo en el que él pretendía morirse del calor del verano morirse del calor del verano en una cueva y entonces como termina la historia cambió entonces esta pócima pues ya la tenía acá entonces ella dijo es que está cañón no está mi amor de verano aquí conmigo entonces no va a regresar me voy a pelar yo sola y que se empine la botellita yo creo que pensó que era mezcal dijo me pongo una de aquellas y no resulta que era un veneno que le hacía que iba a dormirse solo un momento pero pues nadie lo sabía obviamente Romeo no sabía eso se echa aquello y cae en una alberca que estaba ahí al ladito se dejó caer en una alberca cayó en la alberca y lo que nadie sabe es que Julieta no murió envenenada murió ahogada en la alberca murió ahogada entonces cuando en eso llega Romeo la ve ahogada toda morada y se quedó viendo ahí parado y dijo pues ni modo ya se fue la placa pues me echo un bubulú muy bien tiempo gran final bueno me gustó tanto yo creo que deberíamos de hacer una película creo que sería un exitazo he recibido mucha crítica y ataque en el twitter reclamando que los trato como vil objetos y si así es pero todo es para que ustedes en su casa se diviertan cuando vean transformarse en objetos a Fastlich Eddie y Excelsa en la fotomímica empieza Fastlich ay ya dejen de saltar que parecen drogados ya Autospot Excelsa aguas con el arrumaco en la pantalla aparecerán objetos que tendrán que imitar ustedes serán el objeto y sus compañeros tendrán que adivinar de qué objeto se trata sin utilizar las manos una vez que adivinen se rola en posiciones objeto en pantalla corre tiempo ahora eres eres una tabla un cortador un cortador un cortador una impresora una impresora no 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 un cortador de fiambre no no sales sales si no si sales mira mira yo soy un objeto ahí a un tostador a un imán un imán a un imán más tú más tú me está sacando el vestido mijo súbame encierre ahí está mira un tambor un tambor cambio venga 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 en serio una licuadora una licuadora no batidor 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 claro qué barbaro se está bien espina el día de hoy uy esta va a estar buena un teléfono una computadora no la máquina registradora nueve cuatro siete seis cinco más o menos por ahí la registradora este una máquina un cajero automático calculador Diego si alcanzó a decirlo muy bonito aguas que se está rascando ahí el plumero excelsa le molesta existen cosas que queremos decir con el cuerpo sentimientos que queremos expresar con pura carne así que entra ya a www.mecaigoderrisa.tv y escribe la frase que se te antoje que se te ocurra en nuestra aplicación de Alfa Body compártela en Facebook imagínate escribir cualquier frase con los cuerpos de toda mi familia disfuncional el Alfa Body fue diseñado especialmente por la familia disfuncional de este programa para ti quiero preguntarles algo ¿quién de ustedes tiene la conciencia tranquila? yo yo ¿es en serio? sí mentira mugrosa todos tenemos cola que nos pisen ¿verdad Dalila? pero eso lo vamos a descubrir cuando regresemos a Me Caigo de Risa recuerden comentar en nuestras redes sociales arroba Me Caigo de Risa con el hashtag el martes es del 5 sí porque el martes es nuestro el martes es de Me Caigo de Risa sí señores claro que sí hemos llegado al momento del sometimiento así es entre nosotros hay un personaje oculto haciendo cosas indebidas en lugares prohibidos pero para eso llamaré a Faslich Eddie Lechuga y Dalila que se irán directo al interrogatorio en la pantalla tendrán un expediente que indicará el personaje su infracción y el lugar donde lo cometió ustedes a través de preguntas le darán pistas a nuestro acusado para que al final del interrogatorio me diga quién es qué hizo y dónde lo hizo expediente en pantalla corre tiempo ahora ah qué fuerte qué barbaridad mi negra cómo está usted mi negra bien muy bien muy bien no la escucho cómo está bien bien muy bien es verdad que que usted tuvo entre dos mujeres y un camino dígamelo es verdad conteste no sé no sé ahora sí ahora sí detective vilar esto que hizo no le importó no le importó hacerlo en un lugar público donde la gente va y descubre cosas redes sociales buscan información ahí lo hizo y no le importó en ese lugar en ese lugar contésteme usted 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 que canta muy así así se mueve soy con bienchera con bienchera dígame usted señorita chiquita desde cuándo usted pertenece al club de mujeres engañadas desde cuándo dígamelo desde cuándo pertenece usted al club de mujeres engañadas desde chiquita desde chiquita qué descaro caramba pero qué hice dios hija quiere saber qué hizo quiero saber qué hizo quiere saber qué hizo todos lo supieron porque lo mostró enfrente de todos bueno no de todos en el lugar donde le había dicho pero lo mostró y no le importó ese apodo que usted tiene ese apodo que usted tiene lo mostró ahí donde le había dicho acuérdense sí sí porque como los jóvenes dicen lo subió ahí así dicen los jóvenes no ven cosas no qué fuerte interrogatorio fue desgastante yo quiero preguntar primero ¿quién eres? soy Laura León Laura León ¿qué hizo? enseñé mi tesoro ¿dónde lo hizo? en todas las redes sociales twitter, facebook, internet no, no sí no, no 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 enseñé el tesoro al internet muy bien Dalila un aplauso para mi interrogada espectacular oye Faisi oye Faisi Faisi Excelsa está súper preocupada está súper preocupada que sí 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 soy esa la señora bueno yo le pregunto porque no veo lo voy a decir porque es nuestra invitada y es VIP y se lo merece ¿me dejan? sí sí claro lo inventamos nosotros no ha pasado nada ya sigue con su tesorito bien escondidito ok muy bien hay una persona en mi familia que la neta está bien bailada y lo digo porque además me consta o sea cada semana y lo digo en buena onda porque además todos hemos visto cómo lo mueve tiene cintura tiene cadera le sabe a la sabrosura pero veamos qué tal lo hace al tener que bailar y pensar a la vez ah verdad que ya no parece tan fácil mi querida Mariana así que llégale al bailamela suavecito y también quiero pedir un fuerte aplauso para Memo nuestro bailarín Memo Mariana Mariana Memo estás lista Mariana mucho gusto no la verdad es que son preguntas de cultura general están listos música y que comience el baile ahora eso ¿quién de tus compañeros de Me Cago de Risa crees que tiene mejor paquete? ah este Faisi con esa me quedo no no es cierto ¿qué clima predomina en el verano? ¿qué qué? clima este pues el cálido ¿no? sí ¿cómo se llama el padecimiento que te saca granos en el rostro? apne ¿dónde fue tu primera cita? ¿dónde fue tu primera cita? en el en el estadio de fútbol ¿cuántas veces al día te lavan los dientes? tres o cuatro ¿cuántas veces al día te lavan los dientes? tres cuando alguien nos gusta mucho ¿qué animalitos decimos que sentimos en el estómago? maripositas nombre de la reina del Tex-Mex este esta es Selena tres elementos recurrentes en la playa este la bikini ok el grito supongo que es porque es Spring Break ok ¿cómo se les dice las computadoras portátiles? este si laptops ¿qué nos ayuda a bajarnos el calor este verano? unos bubulubus besos congelados muy bien ¿cuántos estados tiene la república mexicana? ¿cuántos qué? ¿cuántos estados? treinta y dos ¿a qué sabe el nuevo bubulubus besos congelados? a piña colada ¿qué tanto extrañas a tu exnovio? muchísimo tiempo muchas gracias Memo un aplauso para Memo vente Marianita lo del paquete era broma nada más lo tuve que decir porque estabas aquí lo del exnovio pues está bueno pero para saber cuál es el exnovio pasa a tu lugar Mariana Echeverría la neta ya los iba a mandar a comerciales pero para que mejor nosotros mismos les vendemos los productos más sofisticados y ocurrentes que pueden comprar en televisión así que Margalef y Excelsa vengan a entrarle al infomercial esto va a estar ay que cosa ya estoy cansada después de ver la señorita Mariana va a estar muy bonito podrán escoger alguno de estos productos y nos lo venderán al mejor estilo del infomercial si veo que la venta no resulta les daré una indicación para que cambien la forma de hacerlo así que ¿qué producto escogen? la bolsita pipí para hacer pipí en el camino ok muy bien bolsita pipí en posición el protector de los huevitos no el que usted diga el que usted diga infomercial bolsita pipí luces cámara acción cuando la naturaleza llama llama pero algunas veces toca en los lugares más incómodos olvídese ya de los envases de tapa chica que solo provoca que derrames y si no los atinamos a la taza ¿qué dijo? y si no estamos a taza el baño menos al pequeño orificio retornable no te preocupes yo les explico la solución discreta es bolsita pipí perdón compañero pero ¿y para las mujeres? ellas también pueden utilizar la bolsita extra grande pipí con popote integrado ah que bonito que bonito que bonito cupo máximo 250 mililitros deseche la bolsa después de usar y no intente usarla para hacer el 2 porque se rebalsa así es aplausos fue buena búsqueda la de cierre no lo del 2 pero no hubo ninguna llamada para comprar el producto entonces les voy a pedir yo creo que tenemos que ser un poco más agresivos quiero que hagan la misma venta pero súper enojados muy enojados ok o sea ¿por qué wey? porque sí así corre así así de enojada excelsa lo sé wey corre infomercial segunda toma súper enojados luces cámara acción cuando la naturaleza llama llama pero algunas veces toquen los lugares más incómodos a ver ya 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 olvídese ya de los envases de tapa chica como este wey solo solo provoca que derrames y si no le atinamos a la taza del baño que nunca le atinan siempre dejan la tapa levantada al menos al pequeño orificio retornable ay wey la solución discreta es bolsita pipí estoy hablando yo y ellas también pueden utilizar la bolsita claro que sí claro que sí le pueden atinar aunque sea extra grande el agujero con popote integrado a ver a ver ya no me grites hijo a ver ay no me grites hijo ya no me grites a ver chale brothers quito 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 a ver y el cupo máximo es de 250 ¿por qué tan poquito? ¿por qué tan poquito yo quiero más? si quiero hacer más pipí si estoy borracho ¿qué hago? eh deseche la bolsa después de usarla y no intento usarla para hacer dos veces ¿te diste wey? sí ok ¡te moque! qué bonito ay ¿están bien? es momento es momento de maleducarlos ¿quién dijo que no se puede hablar mientras tienes la boca llena? pues aquí no solo puedes hablar sino también cantar ¿y para qué? pues para probarlo que venga mi querida Dalila a interpretarnos una dulce canción vamos a llenarte la boca de bombones luego tendrás que intentar cantar no tararear ajá no es cantando la letra la canción que te aparezca en pantalla hasta que tus compañeros adivinen de cuál se trata ¿esto es para que yo... esto es para que sí, vente para acá mi querida Isa vamos a empezar con cuatro bombones ¿no? ahí está una dos le canta las bocones a Dalila Polanco tres cuatro ay qué bocota Dalila sí cómo no cómo no ok recuerda cantar la canción no tararear canción en pantalla y corre tiempo ahora uy qué bonita paloma blanca paloma negra paloma negra perdón pero habla bien mija me estás viendo pipí el pipí la niña fresa 17 años vamos sus errores 17 años todo el error 17 años su primer error todavía no ahí va nuestro respira va otra rola ¿sigues otra vez? tres una y dos de fresa para que se vea bonito nomás para ahorita eso sí se entendió Dalila por decirme lo de babes ok canción en pantalla ahora ¿no? ¿te la sabes? ¿quieres otra? ¿tenemos otra? ¿tenemos otra? ok canción en pantalla ahora qué bonita ¿no? por la nariz no me los escupas no te levantas de la mesa hasta que te los acabes ahí va ahí va respira 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 y no sabes a dónde está ¿te la cosa? me enseñó la otra un aplauso para Dalila gracias vente a tu lugar o sea a ti se te infló un mocasín y yo terminaste escupiendo de la risa recuerden que esperamos todos sus comentarios en verdad es muy importante para nosotros que ahorita desde su celular tableta computadora le den follow a arroba me caigo de risa y que comenten lo que quieran con el hashtag el martes es del 5 aplaudan ¿no? se está comiendo un bombón de Dalila usado yo lo que quiero pedir es que la producción me pida un taxi porque dejé a mi gato en mi departamento estoy muy cerquita del calentón y me da miedo que le pase algo mientras tanto ustedes prepárense unas palomitas háganse algo de escenario y regresamos aquí a me caigo la risa ¿saben? ¿saben por qué me gusta esta familia disfuncional? ¿por qué? porque son malísimos para el chisme porque nunca logran entenderse y creo que eso al final es bueno pero es bueno para mí así que vengan todos a un nuevo reto de teléfono descompuesto quiero ver que demuestren quiero ver que se pavoneen como la primera vez a ver si adivinan esta esta está difícil empezamos con Margalef Regina Fastlich Excelsa Eddie Mariana Lechuga y quien va a adivinar es Dalila ay no manches neta lo siento Dalila lo siento venga equipo venga eh ahora lechuga si logran adivinarla hay premio tú me haces calzón chino a mí y subimos la foto en nuestras redes sociales a través de arroba me caigo de risa si no logran adivinarla quien te hace calzón chino y sube la foto seré yo ¿estamos de acuerdo? oh my god sin trampas todos hay que hacerlo bien lo mejor que podamos venga equipo sin trampas la película es esta corre tiempo ahora que bueno eres Margalef que bueno eres discúlpame tiempo espérate 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 ese es 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 ¿Quieres toda la película, Margalé? ¡Tiempo! Dale, me van a hacer calzón chin. ¡Tiempo! ¿Quién es? La saliva salió igualita. ¡Tiempo! Ahí está la saliva, muy bien. ¡Tiempo! Está perfecta, la hice tal cual. ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Sí! ¡Tiempo! Se ve que la tiene clarísima Eddy. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno, si quieren todos mis sueños... ¡Ah, ok! ¡Muy bien! Dalila, estaba rumorando... O sea, ¿vas a entrar en la puesta del calzón chino? ¿Tú también, Dalila? ¡No! ¡Es lo que estabas proponiendo! ¡Mira saber si ya! ¡Ah! No pueden hacer trampa. ¡Eso es básico! ¡Eso es básico! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Eso es importantísimo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡El zorro! ¿No le digas a sea lechuga para empezar, que está haciendo su mayor esfuerzo? ¡Tiempo! No pueden decir nada. Yo te voy a dar una pista. Un paso al frente, Dalila, porque estos ya me los conozco. Ajá. Me vas a decir qué película es y solo te puedo ayudar diciéndote que no es el zorro. ¿Qué película te pasaron? ¡Mmm! ¡Así! ¿Cómo? Dime un hombre ahora. Un este. El hombre lobo en París. ¡El hombre lobo en París! ¿Dijiste hombre lobo en París? No. ¿Yo puedo adivinar? Es que ya te dije. Te juro que no. A ver, a ver. Te juro que no. Bueno, de entrada ya perdiste el calzón chino, ¿no? Y ya ahorita vamos a juguetear de ahí en fuera. Vamos a ver. ¡Ay! Lechuga, ¿qué película? Según tú entendiste. Pues por lo que así, el zorro y el sabueso. Yo también. El zorro y el sabueso. ¿No? El zorro. Máscara del zorro. No. Ok. Como pueden ver, nuestro teléfono descompuesto no es de larga distancia. Faslitz. Sí. ¿Qué película entendiste tú, querido? La Máscara del Señor del Hierro. El hombre de la Máscara del Hierro. ¡Ah! ¡Ah! La Máscara. ¡A sus dolores, chicos! Sí, sí, sí. ¿En qué momento? ¿En qué momento una máscara se volvió antifaz? No sé. Yo dije que subiríamos una foto del calzón chino, pero siendo familia disfuncional, creo que el calzón chino se tendría que hacer ahorita. ¡Sí! ¡Sí! Y es más, no me gustaría hacerlo yo. A mí me gustaría que pasara Don Mau, quien es el que cobra las apuestas aquí, a aplicar un bonito jalostock. Espero que hayas traído unos que no traigan ahí agujerados. Trae tanga, mira. Adelante, Don Mau. Aquí vemos justo de espaldas. Ahí está el resorte. Y yo creo que el calzón chino son tres calones. Tres calones, fregones. Eddy se encargará de la foto. Estoy todo sudado, güey. Con las dos manos, ¿eh? Acá, fregón. ¿Se puede? Sí, tres calones. Una, dos, tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno más, uno más! ¡Tres! ¡Tres! ¡Bien! Puedes señalar. Puedes señalar. Puedes señalar. Mira, enseña. Enseña el bikini. Ahí está. Lo que podemos ver es que en el escenario inclinado lechuga cayó de pompitas porque las tiene rojas, rojas, rojas. Las tiene redonditas y blanquitas y blanquitas. Estoy seguro que los dibujos que veremos a continuación serán dignos de enmarcar porque tendremos en acción a nuestro gran artista de fama internacional, Regina Blandón, jugando Píntate de Colores. ¡Rejita! ¡Hola! Te daré una categoría y en pantalla aparecerán palabras relacionadas con ella misma que deberás pintar para que tus compañeros adivinen de qué se trata. Este reto es contrarreloj, así que... ¿Son objetos de escuela? Sí. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Ah, qué bonito! ¡Raya! ¡Borrador! ¡Mesa! ¡Pupitre! 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 ¡Goma! ¡Borrador! ¡Goma! ¡Goma debe de borrar! ¡Muy bien! ¡Hoja! ¡Livo! 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 ¡Espiral, espiral! ¡Espiral! ¡Francés! 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 ¡Pisador! ¡Borrador! ¡Borrador! ¡Borrador de pizarrón! ¡Correcto! ¡Correcto, familia! ¡Mochil! ¡Lonchera! 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 ¡Tijeras! ¡Tijeras! ¡Wow! ¡Que más bien parecieran lentes, pero...! ¡Hoja! ¡Mabé blanco! ¡Separador! ¡Polder! 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 ¡Dalila! ¡Muy derechita! ¡Muy, muy, muy! ¡Siempre muy disciplinada! ¡Bonto de basura! ¡Bonto de basura! ¡Puedes ser récord! ¡Reloz! ¡Reloz! ¡No marques las horas! ¡Puede ser récord! ¡Puede haber récord! ¡No quiero presionarte! ¡Eso sí ya valió! ¡Ya valió! ¡Sacapuntas! ¡Sacapuntas! ¡Clip! ¡Clip! ¿Qué es eso? ¡Pizzarón! ¡Chis! ¡Chis! ¡Papa! ¡Papa! ¡Papá! 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 ¡Mochila! ¡Papá! ¡Dumbo! ¡Sacapuntas! ¡Papá! ¡Record! ¡Ay! 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 Amigos, me gustaría llevármelos de reventón en este momento. ¡Uh! ¿Quieren irse de reventón? ¡Sí! La verdad es que no me alcanza, pero qué bueno saber su intención. La gasolina cada vez está más cara, así que le voy a pedir mejor a Mariana, a Margalef, a Dalila y a Regina que se echen una copera hecha para subirnos todos al taxi. Mariana, tú serás la chofer. No te quiero taparte. No te quiero taparte. Recuerden que en verdad todo este programa está hecho para todos ustedes en casa, para que se olviden de cosas que no les fue bien en el trabajo, que sea el tráfico, que sea el calor. Todo esto está hecho con amor para ustedes. Así que coméntenos con el hashtag, el martes es del 5. ¿Por qué? Porque es de Me Caigo de Risa y es de ustedes. Y ahora, en esta ocasión, el taxi será manejado por Mariana. Ella será la chofer quien deberá adivinar los personajes que se suben a su taxi a través de las pistas que sus compañeros le darán. Empiezo contigo, Regina. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Súbale, súbale! Ahí está. ¡Vámonos! Este... ¡Ay, chofer! ¡Llévenida! ¡Buenas tardes! ¡A la ciudad de piedra! ¡Buenas tardes! Mi coche con el que manejo con mis pies se rompió. Sí, buenas tardes. Van a ser como 25 pesos, don señor. Sí, pero tuve que viajar en el tiempo al futuro. Ajá. Y tienen un amigo que se llama Pablo que me está esperando. ¡Ah, Pablo! ¡Ah, claro! Sí, señor. Sí, este... Este de la ropa esta que se encuera. ¡No, ninguna ropa! Este... ¡El Pedro Picapiedras! ¡No se pueden decir nombres! ¡Cambio! Sí. Buenas tardes. ¿Cómo está usted el día de hoy, joven? ¡Oh! ¿Cómo? ¿El clima, bien? ¡Oh! ¡I love you all! ¡Oh, everybody! ¡Oh! ¿A dónde lo llevo? ¡Oh! 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 ¡Ah, sí, 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 claro! ¡Oh! ¿Sus hijos están ahí? ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Donno es cierto! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Bueno, si tienen fobia... Si tienen fobia, los pájaros se llama ornitofobia. ¿De qué? Y la de volar se llama aerofobia. Entonces, se llama en esta ocasión lo que les voy a presentar, ornitoaerofobia. Eso es lo que padecerán. Lechuga, Dalila y Eddy en Pajaritos a Volar. Tengo una categoría que les asignaré para que construyan una historia utilizando la indicación que les daré, incluyéndolas en sus frases. Si se demoran, se equivocan o repiten, Pajaritos a Volar. ¿Ok? En cuanto tú me digas, Isa, y en cuanto te suelte Lechuga, porque ese no da pasos en guarache. Muy bien, gracias, Isa. Situación. Lechuga, posee el niño. Están ligando en la playa. Y tienen que utilizar personajes de la historia de México. De la historia de México. Empiezo contigo, Lechuga. Corre tiempo, ahora. Hola, amiga, ¿cómo estás? Me llamo Cuauhtémoc. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Yo soy Carlota. ¿Ya te amo o no? Ah, ok, Juan. Hola, guapa. Hola, ¿qué tal? Yo sé que me ves con mucho pelo, pero me puedes decir Miguel Hidalgo. Ay, Hidalgo. Sí, guapa. Fíjate que te pareces Emiliano, un amigo que yo tengo. Ay. Oye, te invito a bailar esta noche al Juan Escutia. Es un bar buenísimo. Todos son bien aventados en ese bar. Sí, le pegó la onda. Va a salir. Pues mira, la verdad, sí, no me gusta el Juan Escutia porque hace mucho Pancho, ¿no? Ah, sí. Pero ¿sabes qué es lo mejor de ese lugar? ¿Eh? Que hacen el paso del Pípila. Lechuga. Sí, exactamente, es muy bueno. Está ahí en la calle de Lázaro Cárdenas, esquina con... con Popocatépetl. Ay, fíjate que... Pues yo, es que tengo una cita en Zapata. Y mira, si no te gusta ninguno de nosotros dos, el cadenero es un galanazo y le puedes decir Venustiano Carranza. Ah, un galanazo. Se cree que haya tantas calles en la playa, ¿no? ¡Ah, es en la playa! Están llegando a la playa, pero hay avenidas increíbles ahí. Yo creo que hay surquitos. Adelante, Lechuga. Sí. Ah, by the way, yo vengo de Madrid, me llamo Miguel. ¿Y vengo de la Madrid? ¿Sí? Sí. Fíjate, qué padre. Pues aquí en la playa he conocido a muchos Migueles, uno se apellidaba Alemán. Alemán, es buena onda ese, Miguel Alemán. Sí, mira, José, María y Pavón. ¡Ay, vámonos de la playa! Oigan, ¿esta es la playa de Lázaro Cárdenas? ¡Es allá! ¡Ya se repite! ¡Ya se repite! ¡Ya se repite! Muy bonito. Ok, cambio de situación e indicaciones. Situación destapando un baño. Un baño tapado. ¿Y con qué? Lo están destapando con títulos de telenovelas. Ok. Ok, empiezo contigo, Dalila. Corre tiempo, ¡ahora! A ver, ándale, pújale, pújale ahí. ¿Eh? Ándale, que le hagas al de este para que destapes el baño ahí hasta que encuentres el camino secreto. Ah, sí, ahorita me dices que le mueva ahí, pero estabas destilando amor hace un rato. Bueno. ¿Pero qué te cuesta? ¿Qué no ves que se ve eso así como café, como con aroma de mujer? A ver, a ver, no te me pongas rebelde, ¿eh? ¡Eh, no, no, no lo hagas así! ¡No! Mira, mira, a mí no me engañas, maldita costurera. ¿Eh? Esa es, esa es una... ¿Cómo se llama? Impostora, no, espérate. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ay, me lleva! ¡Me hacía también! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ah! ¡Tenemos un ganador, Eddie Vilar! ¡Una vez más! ¡Sacé por pajaritos! ¡Hola! ¡Sigan enviando sus comentarios sobre el programa arroba mecaigo de risa con el hashtag el martes 6 del 5. Mi linda familia disfuncional ha preparado un gran festival para todos nosotros. Así que todos nos vamos a preparar. Y mientras, nos vamos a un corte comercial. Ojalá todo salga bien y que no se les venga abajo todo lo ensayado aquí. ¡Al regresar a Me Caigo de risa! Hoy me siento un padre orgulloso. Porque mis hijos van a salir en el festival. Digo, porque en eso se convertirán todos al subirse en este momento todos, menos Dalila, ¡al escenario inclinado! ¡Vente conmigo, Dalila, a presenciar el festival! Tú y yo vamos a ser los padres amorosos que presenciaremos. No te voy a golpear ahorita porque no vamos a estar arriba del escenario. Tú quédate aquí, serás mi esposa en este momento. Y yo subiré a presentar este bonito festival del Día de la Madre o del Padre, o yo no sé. Veo arcoiris, veo abejitas, hay un micrófono. Festival de la Primavera, dirección. Así que, yo pregunto, ¿en su casa están listos? ¿En el foro están listos? ¡Sí! Recuerden, ahorita es un gran momento para que vayan, se agachen, se muevan por la computadora, la tableta o por el celular. Se metan a Twitter, pongan arroba Me Caigo de risa y le den follow. Y además, comenten lo que quieran del programa, porque al final el programa es suyo. Y es el hashtag que utilizaremos el martes es del 5. ¿Correcto? Sí. Luces, cámara, acción. Vemos que entra la señora directora, dale la bienvenida a los padres de familia. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, jóvenes padres de familia. En este momento. Entonces, vamos a decir que, a ver, uno, dos y... el sistema solar con ustedes, para los niños de primer grado. ¡Bravo! A ver, ya, mi hijo, ya. O sea, ya. O sea, no te hagas la contita y cuesta, cuesta tu arijada. Es que así no me sigue, maestra. Que no le dé vergüenza, mija, tú es. Actúe como mujer, caramba. Ya no me rompa la serografía. O sea, va, va a ser, va a ser que lo más solar. En este momento suben al micro y explican lo que tienen precisamente del sistema solar y lo que están usando. Está muy alto, maestra. No me rompas el micrófono porque te va a ir mal, querida. El sistema solar. Tu papá no va a tener que pagar. Tiene bolitas. Tiene nueve planetas. Dentro de los cuales. No hemos acabado. Que gira alrededor del sol. El surio de nosotras. Tierra, Marte, Kuti. ¿Kuti? Kuti. Kuti. Maestra, Eddy, no se apreció. ¡Aplauso para el sistema solar! O sea, padres de familia sepan disculpar este inconveniente, pero realmente hoy el sistema solar estaba nublado. Vamos a continuar en este instante. La fotosíntesis. Como les estaba diciendo antes de que el papá del niño me interrumpiera, el padre inepto. Estamos en este momento. ¡Ay, mire! Es de mano. Estamos en este momento pudiendo presentar al sistema de la fotosíntesis. ¿Sí? Esto es lo que hacen las plantitas para hacer algo. Ah, el micrófono. A ver, a ver, a ver, la libélula y la nube pongan ahí el micrófono. Soy una flor, maestra estúpida. O sea, la libélula... Nube, ven por favor, nube. Pero si te vas, mijo, nunca te puedes llegar a la nube porque no hay tormenta. Y yo soy una nube. Y las nubes están llenas de agua. Se evapora de los mares, de los ríos y de los lagos y me llenan de condensación. Y a mí me gusta mucho regar a las flores porque son mis amigas. Cuando las veo tristes, les hago agüita para que estén contentas. ¡Muy bien! Efectivamente. Así las flores, con ayuda del agua de las nubes, podemos crecer sanas y bonitas. Sí. Y a mí me gusta también regar en todos lados. Adiós. Eso no estaba. Eso no estaba. A ver. Eso no estaba. A ver, mijo, que no hay tormenta. Te dije que no hay tormenta. A esta enojes y quítenle la regadera. Vaya a quitarle todo eso que está chorrando. Amigo flor, necesito más regación. ¿Más qué? Regación. Te regasé o más. ¡Muy bien! La directora es como la araña de Coraline. Y te va a ahorcar en este momento, escuincle, el demonio. Pásame el micrófono que tienes en la mano. ¡Muy, maestra! ¡Muy, maestra! Señores padres. ¡Maestra! ¡Se la veo choya, maestra! ¡Es que no me quito la rogadura! Y te voy a asfixiar para que no respires nunca más. ¡Te detesto! ¡Te despedimos a la fotosíntesis! ¡No me aplaudan! ¡No me apuren! Parece que está haciendo caca. ¡No me apuren! ¡Se pueden ir! ¿La chava? ¡Se pueden ir a Chihuahua! ¡Se van! ¡Nube! ¡Vámonos, nube! ¡A mí la nube! ¡Vámonos de aquí! Y en este momento vamos a continuar con esto que es tan bonito que se llama el apareo de las abejas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Nada! ¡Soy una abeja! ¡Una abeja! ¡Vuela! 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 Fue la canción que inventaron nuestros niñitos. Otra vez, maestra, porque nos motiva, maestra. Sí. La beja... ¿Por qué no se motivan solos? Volando, volando, llega la abejita. Y para terminar el evento, maestra, presenta el final del festival, que es un bailable entre todos los alumnos. La beja... Vamos a hacer... ¡Se calla la boca! Bueno, parece que una abejita ya es miel. Desapareció. Bien, vamos a continuar con nuestro acto del día de hoy. Soy abeja, voy a las flores. No voy a... No voy a... Ay, qué hermosa, maestra. Vamos a terminar con un baile de todos los alumnos del día de hoy. Así que, por favor, les pedimos aplauso. Aplauso, aplauso, aplauso. A ritmo. Aplauso, aplauso. Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. ¡Bailen, bailen! ¡Adiós, papá! Aplauso, 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 aplauso. Y en ese momento entra una mamá muy molesta por ese festival. Estoy muy indignada. La mamá de la nube, ven por tu hijo. Yo le hice, yo le hice su vestidito a mi hijo. ¡Mamu! ¡Mamu! ¡Mi amor! ¡Mamu! ¡Mi amor, casi no hiciste nada, mi amor! ¡Mamu! ¡Ven, amor! ¡No! ¿Dónde está tu regadero? ¡Ven! ¡Ay! ¡Por favor, por favor! ¿Dónde está tu regadero? ¡Mamu! 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 ¡Y colorín, colorado! ¡Este cuento se ha acabado! Espectacular participación de nuestras dos invitadas de esta noche que vinieron a ponerle su talento, creatividad, pero sobre todo su buena vibra a cada uno de los retos. Aplausos silbidos, chiplidos. ¡Dalila Polanco y Bárbara Torre como excelsa! Por favor, vengan todos para acá. ¡Qué bonito la pasamos, Dalila! Muchas gracias. A nombre de todo el elenco, de la producción y de todo este público, queremos hacerles entrega de estos reconocimientos con mucho cariño que trae Isa para ustedes. ¡Ay, gracias! Porque en verdad han hecho de este un gran, gran programa. Un aplauso para nuestras invitadas del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden que nosotros tenemos una cita todos los martes a las 9 de la noche por Canal 5 en este programa que la verdad está hecho con mucho amor para todos ustedes. Para que se alivianen, para que disfrutan, para que sonrían, esto es Martes 9 de la noche, Canal 5, ¡Me Caigo de Risa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Gracias.